José Antonio Mi, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, afirma que, a diferencia de países como China y Grecia, México cuenta con estabilidad económica y bases fuertes que permiten enfrentar la volatilidad en el tipo de cambio. Un juez mexicano suspende temporalmente una orden de extradición a Estados Unidos del traficante Joaquín El Chapo Guzmán, aprobada ayer por otra estancia judicial. El próximo 26 de agosto se decidirá si se concede a Guzmán el amparo contra su extradición de forma definitiva. En Estados Unidos, legisladores demócratas en la Cámara de Representantes solicitan al secretario de Seguridad Interna Jeff Johnson poner fin al programa de detención de familias inmigrantes al cuestionar su legalidad. Una vacuna contra el ébola probada en Guinea muestra una protección de 100% contra el mortal virus, lo que ayudaría a poner fin a la epidemia en África. De acuerdo con resultados preliminares, la vacuna BSB-Evov ha mostrado su eficacia. Gracias por su atención. Nos vemos el próximo lunes.